Buenas, buenas o como dicen los gringos, hello. No, ningún afternoon y ningún hello. Soy Arianna Suárez. Y yo soy Johan Mejía, bienvenidos a You News, el noticiero digital de Cato Media. Veamos los titulares. OVNIs reales, la NASA declasifica información sobre los OVNIs sin ninguna certeza. Ataque gratuito, Novoa le pega a Otto sin ninguna razón aparente. Declaración en público. Un nativo de Santo Domingo decide declararle su amor a Luisa González. Ay, el universo. Todo ese montón de infinito desconocido que nos trae preguntas y nos da perspectiva. La humanidad lleva siglos tratando de responder a la pregunta de si estamos solos en el universo. Bueno, después de que ayer un periodista mexicano mostrara lo que parece ser una materialización mal hecha de un Funko Pop de Joyce y de Ginata, hoy la NASA se destapó con unas revelaciones bien reveladoras. Si me preguntan si creo que hay vida en el universo, en uno tan vasto que es tan difícil comprender qué tan grande es, mi respuesta es sí. Así es, la NASA realizó una rueda de prensa para no confirmar absolutamente nada. Ya se parecen a un cierto Guillermo Lazo que conocemos. Y hablando de cosas que se dicen, el futuro presidente Daniel Novoa se siente más confiado que nunca. El Junior fue un programa de radio donde le preguntaron qué haría si pierden esta elección, haciendo énfasis en la posibilidad de relanzarse en 2025. El Danny, digno de una confianza que no entiendo de dónde salió, respondió tirándole algo de bifo a un personaje inesperado, Otto Sonnenholzner. Es que de verdad, no entiendo. Pudiendo atacar a tanto excandidato perdedor, se decide ir en contra de uno que lo puede apoyar. Máxima estrategia. Y bueno, vamos a hablar de Luisa. La apuesta del correísmo está haciendo una campaña llena de amor. Pero amor romántico, ese que te hace falta. Pero no me crea, mejor vean cómo un ciudadano de Santo Domingo hace esta declaración de amor. Mi nombre es Sayama y quiero entregarte esta primer carpeta aquí en Santo Domingo. Eres una mujer hermosa. Y te invito ya a la casita, a la cabaña, que conozcas, que visites. Fíjense lo que dice aquí. Lavo, plancho, cocino y soy obediente. ¡Ganó! Uy, Dios mío. Hasta yo me sonroé. Pero, Chuzo, está intenso que en la primera cita te inviten a vivir en la casita. En todo caso, mis felicitaciones al amigo amoroso por su valentía. podría convertirse tranquilamente en el primer caballero de la historia del Ecuador. Y eso es todo lo que tenemos para ustedes hoy. Suscríbanse, den like, comenten y compartan este video. Así como interactúen con todo el contenido de Catomedia en todas nuestras redes sociales, por favor. Y siempre vivan bonito al aire libre, así como este perrito. Un gran abrazo y nos vemos mañana.